ETV. Válido del primero al treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Conoce términos y condiciones en ETV punto com slash TIC. ¡Paga el pasaje! Estás irrespetando a los que sí pagaban. No pongas en riesgo tu vida por un pasaje. Participa en la categoría Transmilenio, realizando una escena de mínimo treinta segundos en un cortometraje para las categorías de Smart Films Festival de Cine Hecho con Celulares, en donde muestres la importancia de la cultura ciudadana para evitar la evasión del pago de los pasajes. Podrás ganar veinte millones de pesos en efectivo. Las responsabilidades de todos y todos podemos participar. Haz cine con el celular y muestra su verdadero poder. Más información en Smart Films punto com punto co. Apoya Radio Activa, Transmilenio, Motorola y nosotras. Aplica en términos y condiciones. Ahora la leche alquería deslactosada del mundo de la fácil digestión que siempre le ha caído bien a tu cuerpo. Le caerá muy bien a tu bolsillo. Con la nueva presentación económica de ochocientos mililitros a tres mil ochocientos pesos. No esperes más. Y cómprala en tu tienda más cercana. Leches alquería, nutritivas e irresistibles. Tres mil ochocientos pesos, precio sugerido. Tres razones para tener internet de ultra velocidad claro. Uno, lleva triple play y págalo en septiembre. Dos, recibe hasta trescientas megas y paga solo ciento cincuenta megas comprando todo claro. Y tres, amplía la señal de tu internet en casa llevando ultra wifi. ¿Qué esperas para pedirlo? Llama ya a numeral cuatrocientos. Oferta válida el primero treinta y uno de julio dos mil veintidós. Aplica en términos y condiciones de la oferta en claro punto com punto co. Destapa el paraíso con la nueva corona tropical. Una soda con cuatro punto dos por ciento de alcohol y jugo de fruta. Disfrútala en cuatro refrescantes sabores y transportate al paraíso. Prohíbas el extraño de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Volaris, la aerolínea ultra low cost ahora te lleva a Costa Rica para darte más del low que quieres. Por eso no te decimos siente, te decimos siéntelo. No te decimos disfruta, te decimos disfrútalo. Vuela a San José, Costa Rica a un precio muy low. Descúbrelo, resérvalo, vívelo. Entra ya a volaris punto com y reserva tus vuelos. Volaris. Está en ti superar los retos del día a día. Buenas Bessy, siga, adelante. Conecta tu negocio al internet Fibra Óptica ETB y convierte tu proyecto en una realidad. Conoce más en www.etb.com Prueba póker pura malta, una cerveza menos amarga y más refrescante. La Pola Premium para todo el parche. Pide tu botella tres treinta por dos mil pesos en Tadá o en tu tienda más cercana. Precio sugerido al público, valor del más de cien pesos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. Amiga, no puedo hablar ahorita, estoy en cine. ¿En cine? Sí, sí, es que tomando un momentito con Escafé Dolca, puedes venir a cine gratis. Tengo que contar, chao, chao. Compran Escafé Dolca, disfruta un momentito y recibe tú también bonos para ir a cine gratis. Redímelos escribiendo al WhatsApp 311-266-7755. Es de Nestlé, a gusto con la vida. Aplica en términos y condiciones. Movistar prepago todo en uno ultra, duplica lo bueno. Siete días con muchos más gigas. Gigas para YouTube, minutos a larga distancia incluyendo Venezuela y redes sociales ilimitadas por solo seis mil pesos. Cámbiate ya, nadie te da más. Más información en movistar.co Cuando llegamos a Colombia dijimos, somos muy alemanes y nada convencionales. Y hoy, el nuevo Crossland lo prueba con lo mejor de la tecnología alemana. Con frenado automático de emergencia, asistente de parqueo semiautónomo y motor 1.2 litros. Nada como superarse a sí mismo. Nada como ir siempre adelante. Disponible para entrega inmediata. Opel, muy alemán, nada convencional. Ven a nuestra nueva sala de ventas en la Avenida de las Américas número 3609. Y conoce dos grandes proyectos. Novo un recaute y urbana treinta de Constructora Bolívar. Apartamentos desde ciento sesenta y seis hasta trescientos setenta millones de pesos. Con excelente ubicación y zonas comunes únicas y dotadas. Más información visita www.constructorabolívar.com Está en ti perseverar para sacar adelante tu negocio. Dale orden para la mesa ocho. Con internet fibra óptica ETB acerca tus productos a más clientes. Conoce más en www.etb.com Última llamada de abordaje a los pasajeros con destino a las mejores vacaciones de su vida. Es hora de ganar. A lista maletas y gana con Centro Mayor. Por compras iguales o superiores a cien mil pesos, recibe una boleta para participar por uno de nuestros dos bonos viajeros por diez millones de pesos cada uno. O una de nuestras cinco tarjetas de regalo cargadas con diez millones de pesos cada una. Aterriza el sueño de viajar con Centro Mayor, el centro comercial de las grandes emociones. Consulta términos y condiciones. Autoriza Lotería de Bogotá. Grandes emociones para todos. Diamante eléctrico en concierto. Siete de diciembre en el Palacio de los Deportes. Una celebración por sus diez años de carrera. Compra ya tus entradas en entradas amarillas. Llega a Disney Plus, la nueva serie de Carol Sevilla, Siempre Fui Yo. Acompaña a Lupe a vencer sus miedos más profundos y a descubrir el misterio detrás de la muerte de su padre. Vive esta historia llena de música, Siempre Fui Yo. Disponible ahora, solo en Disney Plus. Contenidos sujetos a disponibilidad. Para mayor información, consulta en www.disneyclass.com. Movistar prepago todo en uno ultra, duplica lo bueno. Treinta días con muchos más gigas. Gigas para YouTube, redes sociales ilimitadas y doscientos minutos para llamar hasta Venezuela por veinticinco mil pesos. Cámbiate ya, nadie te da más. Más información en Movistar punto CO. Gran lanzamiento de Tramonte de Constructora Bolívar. Apartamentos detrás del Centro Comercial Santa Fe, desde ciento ochenta y cuatro hasta seiscientos veinte millones de pesos. Tu nueva historia en el verdadero norte. Agéndate en www.tramonte.co. Solo en Contenautos, el Chevrolet que quieres más seguro en su versión exclusiva tres sesenta. Llévatelo con cámaras de grabación, película de seguridad, nanocerámica y todos los servicios de Chevistar. Te esperamos en la auto norte con ciento veintiocho, en la avenida sesenta y ocho, número veinte setenta y uno, o en la carrera séptima ciento veintiocho cero siete. En Contenautos seguro vamos contigo. Aplica en términos y condiciones. Siete. Ocho. Aplica en ti y esforzarte para encontrar tu mejor versión. A último, vamos. Nueve, diez, vamos. Con internet Fibra Óptica ETV, registra en tus redes cada logro alcanzado. Conoce más en www.etv.com. Prepárate para vivir la Copa América con más sabrosura con Águila. Regístrate, juega y participa por boletas, merch y camisetas de la Selección Colombia. Conoce más en www.futbolaguila.com.co. Vigencia válida del veintisiete de junio al treinta de agosto. Consulta términos y condiciones en futbolaguila.com.co. No te recomienda para menores de edad. Cero punto cero contenido de alcohol aproximado en volumen. Iba a empezar a ahorrar para el TV de cincuenta pulgadas que quiero, pero hay unos tenis que también tienen cincuenta, pero cincuenta por ciento de descuento. Que los antojos no se le atraviesen a sus metas. Mejor abra un bolsillo en el app Da Vivienda Móvil y separe lo que quiera ahorrar de lo que quiere gastar para cumplir sus objetivos. Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamóvil.com. Destapa un grito de gol con Coca-Cola y gana un viaje doble a Qatar dos mil veintidós para disfrutar el mundial de fútbol. Conviértete en el mayor comprador de Coca-Cola sabor original y Coca-Cola sin azúcar entre el primero de julio y el veinte de agosto en las tiendas Éxito, Olímpica o Jumbo. Compras válidas a través de tienda física o online. Recuerda que con Coca-Cola sin azúcar tienes más oportunidades de ganar. Coca-Cola, la magia de creer. Aplica en términos y condiciones. Camioneta, caja, automática secuencial, seis, serva, radio con Android Auto y Apple CarPlay. Tablero digital, vidrios eléctricos, bloqueo central, versión con motor turbo, cámaras, sensores de reversa. Nos podríamos quedar mencionando de todas las características. Mejor descubrenlas tú mismo y llevan a Citroën C4 Cactus SUV desde ochenta y cinco millones quinientos mil pesos. Con planes de financiación y descuentos. Aplica en términos y condiciones en Citroën.com.co Citroën. Terco Center. ¿Me da un combo metálica, por favor? ¿No quiere con un mirpan a más de peli? ¿Le puedo sugerir un Imagine Dragons? ¡Uy, buenísimo! ¿Tiene algo en español? ¡Claro! El especial del día. Viene con guitarras, apajo y batería. ¡Ah! ¡Me encanta! Si le gusta el picante, tenemos Chili Peppers. Para tomarme da un Whisky in the Jack o un solo estéreo, por favor. Radioactiva by request. Pide lo que quieras.